A partir de hoy, que 25 jueces cordobeses se sumaron a los 400 y pico que ya teníamos, ya estamos holgadamente por encima del 45 o 47% de los jueces civiles de la Argentina que están aplicando esta metodología en 15 jurisdicciones distintas. Y estamos con mucho interés de llegar a que Misiones se sume y sea la jurisdicción número 16 que la está implementando con sus 19 jueces civiles. Esperamos que suceda a la brevedad en las próximas semanas y antes del fin de año. ¿Usted cree que el año que viene puede estar ya implementándose en la provincia de Misiones? No, nosotros creemos que puede implementarse mucho antes que el año que viene, lo cual parece exagerado cuando uno dice que es primero de octubre. Los jueces civiles de Misiones ya están en perfectas condiciones para iniciar oralidad civil efectiva. Nosotros desde el Ministerio los hemos acompañado con un taller de cambio cultural que hicimos en mayo con excelente recepción, con muy buen nivel de trabajo por parte de ellos y ellos a nivel personal están en condiciones de hacerlo. Han trabajado mucho con sus equipos de trabajo durante este tiempo. En este momento además el Poder Judicial de Misiones, con el apoyo financiero del Ministerio, ya estuvo trabajando en la adquisición de equipos de videograbación de audiencias. Hoy yo le diría, desde la mirada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Misiones está en excelentes condiciones para iniciar oralidad civil efectiva. Por supuesto, el Superior Tribunal de Misiones era el que defina la fecha de entrada en vigencia en concreta, pero las condiciones que nosotros vemos, vino el Ministro hace muy poco, el Ministro Garavano estuvo de visita aquí con el Superior Tribunal y particularmente con el Doctor Zarza. Nosotros estuvimos hoy visitando instalaciones, están maravillosamente bien para iniciar. En la práctica, ¿cómo sería esta oralidad? ¿Hasta dónde sabemos? Cuando se inicia un juicio, el demandante presenta un escrito, se notifica al abogado defensor, el abogado defensor presenta otro escrito, tienen plazos, se pueden extender 4 o 5 años. ¿Cómo se reducirían los tiempos en este? Se reducen los tiempos, que es una de las finalidades que buscamos, se reducen mucho justamente porque uno lo que hace es organizar el periodo probatorio de una manera distinta. El periodo probatorio es lo que viene después de la demanda y la contestación en los procesos de conocimiento, cuando el juez dice, bueno, abro a prueba, pruébenme lo que dicen. Y uno lleva adelante procesos que a veces duran años para hacer esas pruebas. Lo que estamos haciendo con el programa de oralidad civil efectiva es organizar ese proceso de trabajo para que en lugar de ser algo de muchos años y sin mucho control, sea algo de pocos meses gestionado por la oficina judicial y por los litigantes que acordaron con el juez en una audiencia preliminar, que aquí ya se celebra en Misiones, cómo llevarlo adelante y luego en una audiencia de vista de causa cierran el periodo probatorio. Entre audiencia y audiencia pasan no más de 3 meses y luego se dicta sentencia. Esto con los recursos que hay a la mano en el Poder Judicial de Misiones, pero sobre todo con el recurso legislativo que da el Código Procesal, es perfectamente posible y lo pueden implementar con seguramente muy buena perspectiva de éxito como viene sucediendo en el resto del país.